Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal favorito, La Increíble India. Si tú eres nuevo, déjame presentarme. Mi nombre es V&A, pero me puedes decir May, como todo mundo lo hace. Y ok, chicos, si ven que tengo por aquí una luz de color blanca muy intensa, es porque el día de hoy les estoy grabando por la noche, entonces ya no tengo luz natural. Y bueno, ahora sí, ya dicho esto, vamos a ir relleno con el video. Pero chicos, el día de hoy hice algo completamente diferente y valga mi Dios que me di la divertida de mi vida. Ustedes normalmente siempre me están diciendo del, a ver, V&A, ¿por qué no te maquillas de forma latina? ¿Por qué no te vices de forma latina? Y dije, ok, los voy a escuchar por un día, pero para darle un twist a este video, pedí y fui a que alguien más lo hiciera, chicos. El día de hoy yo fui a un salón de belleza y fui con una persona profesional en el maquillaje para que me hiciera un maquillaje latino. Aquí creo que el término latino puede ser muy ambiguo. Para algunas personas el maquillaje latino va a ser demasiado sexy, para otras es como con colores llamativos. Así que yo me metí a Google a buscar por allí maquillajes latinos, pero casi todos los que me salían eran como con ojos ahumados y labios rojos o ojos de color muy neutro. Entonces dije, ok, no afuera Google, el día de hoy voy a ir a Instagram y decidí ir a la página de Mari Pulido, chicos. Mari Pulido es una cubana que vive en Rusia, tiene su canal de belleza y también tiene su canal de blogs familiares. Por aquí abajo les voy a dejar en la descripción sus links. Y bueno, yo me metí a su Instagram y estuve como por allí buscando una foto y un maquillaje que yo dijera, ok, quiero justamente este maquillaje y decidí la foto de aquí. Pueden ver, ese maquillaje está bastante bonito. Creo que también iba a ser un maquillaje en el cual tú pudieras ver como que ahora sí la diferencia. O sea, un maquillaje que te exige saber algo por cómo acomodar las sombras. Y dije, ok, este es maquillaje. Y bueno, chicos, fue todo en la experiencia. Entonces vamos a comenzar y por supuesto espérense a ver el resultado final para que me digan si realmente les salió y qué es lo que ustedes opinan. Ok, para este video yo le pedí a mi esposo que me acompañara al salón de belleza para que entonces él como que les explicara más o menos qué era lo que iba a hacer y que también les explicaran qué iba a estar grabando porque a veces aquí la gente ninja es como que un poquitito... como que no les gusta mucho que alguien nos grabe, pero la verdad es que en este salón de belleza no tuve ningún problema. La gente fue demasiado amable e incluso me pidieron que les compartiera este video una vez que estuviese hecho. Y ok, lo primero que hicieron al momento en que yo llegué, aparte de obviamente darme una muy buena bienvenida, me recogieron el cabello, me empezaron a aumentar la piel. Esta parte yo la disfruté muchísimo porque como ustedes saben, a mí me encantan los masajes, entonces me relajo. ¡Gracias! 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 Me puso tres capas de base y después de eso hubo como que un lapso en el que le preguntó a la chica de Elte si por favor podía traer las pestañas postizas, porque las íbamos a utilizar para este maquillaje, me sorprendió porque yo pensé que las pestañas las iba a poner hasta el final y bueno, algo pasó por allí con el destino, que la chica que iba a traer las pestañas estaba comiendo, entonces le dijo que ahorita ya no podía, que después de terminar de comer entonces se las iba a traer y así es como entonces ella empezó a ponerme un polvo por aquí debajo de mis ojitos, creo que ese es el famoso polvo para hornear que yo jamás he utilizado y bueno, ella me lo empezó a poner, pero a medida que me lo iba poniendo como que yo sentía que ese polvito me entraba en el ojo, ¿saben? como que había un ventilador por allí y sentía que me entraba, pero dije, ok, no digas nada, deja que continúe porque pues obviamente es un artista chicos, el arte tiene que fluir conforme ella lo vaya sintiendo una vez que terminó de ponerme el polvo para hornear, entonces me pidió ver otra vez la foto, que se las voy a dejar por aquí y una vez que la vio, como que empezó a buscar los tonos que iban acorde a este maquillaje y seleccionó un tono así como medio púrpura, o sea como moradito y un tono en color rosa empezó aplicando el color rosa por todos mis ojos y yo pues la verdad es que sentía muy rico porque la chica tenía una mano, de esas manos que te tocan y son como muy suavecitas y te hacen dormir bueno, pues yo así me sentía, me aplicó como que varias capas por allí de sombras primero en un ojo y después en el otro y yo siento que tal vez por la luz que tienen porque con luz artificial el maquillaje se ve completamente diferente sentía que al principio cuando lo vi sentí que tal vez esas sombras no estaban como que muy parecidas a las del maquillaje original, pero como les digo pensé que a lo mejor era por la luz se veían demasiado brillantes, así que no dije nada ella en todo momento fue demasiado dulce, me enseñaba paso por paso y pues me iba preguntando si me gustaba o no y yo pues obviamente le decía que sí, que estaba muy bien o sea yo no quise interferir mucho en la forma en como ella lo hacía porque quería ver pues realmente su trabajo, no sé, yo le decía a ver hace esto o lo otro tal vez como que no iba a ser un trabajo original así que dejé que ella seguiera con su trabajo y también como ella se sentía me puso tres colores, me puso color rosa, moradito, un color así como medio dorado y también en color blanco yo creo que la parte más difícil de un maquillaje son los ojos creo que los ojos es así como que lo primero que se ve y lo más llamativo entonces ella le estaba poniendo demasiadas ganas a este maquillaje a los ojos especialmente me pedía constantemente ver las fotos que yo traía en mi teléfono para que pues como que pudiera ver si lo estaba haciendo bien o mal y bueno se llevó un ratito por ahí haciéndolo más o menos como unos 15 minutos una vez que terminó de ponerme las sombras entonces se pasó con mis cejas, mis cejas inexistentes como les digo porque si me refiero al maquillaje yo me quedo sin cejas completamente empezó a ponerme un tono de color negro aunque yo siento que quedó demasiado difuminado ustedes juzguen después de que terminó con los ojos y las cejas entonces me retiró ese polvo para hornear y comenzó con el rubor, me pidió que sonriera entonces si ven que tengo por ahí una sonrisa falsa es porque mi sonrisa siempre es así es con los labios, es una sonrisa de diente o sea una sonrisa de esas que se abren y como que no podía sonreír así con los labios así después de aplicarme el rubor como que ella sintió que me había puesto demasiado entonces con un papel me empezó a retirar así como que los excesos hasta que finalmente le agradó el rubor y lo dejó así ok, para este punto yo como que me empecé a confundir porque pensé que ya me había puesto base ya me había puesto por ahí unas capas de base y yo empecé a sentir que me ponía otra vez por aquí pero ahora sí ya viendo en el video creo que me empezó a poner así como que el contour me empezó a poner unos tonos más oscuros en esta parte, en la parte de aquí y pues igual lo discriminó después de eso nos pasamos a la parte de los labios y como que me enseñó por allí varios labiales que supuestamente eran como de la misma sombra que la foto entonces le dije ok, este vamos a elegir, este siento que es igual, igual y me lo empezó a aplicar yo pensé que me lo iba a aplicar con un aplicador especial pero no, lo abrió y me lo puso directamente ahí en los labios y le dio más o menos como unas 4 o 5 capas más o menos a cada labio diferente después de haberme puesto las capas en los labios entonces fue con una brochita agarró así como polvo en color dorado y me lo empezó a aplicar en la parte de aquí todo esto me lo aplicó color dorado entonces se tomó un tiempo hacerlo una vez terminado así como que todo el contour de los labios entonces me empezó a poner polvo y ok, hasta este punto todo iba bien pero de repente como que hubo una cosa ahí de sucesos que no me permitió seguir grabando lo primero es que mi teléfono estaba lleno la memoria del teléfono es muy poca entonces ya no tenía espacio y me sucedió algo realmente chistoso y es que mientras ella me estaba colocando las pestañas postizas porque fue en este periodo llegó de repente una chica india a decir que me veía demasiado sexy la chica llegó y me dijo oh por dios, te ves demasiado sexy ese tono de labial que traes me encanta y le pidió a la chica que por favor mañana, al día siguiente le hiciera a ella el mismo maquillaje que estaba haciéndome a mí porque tenía una recepción de moda entonces como que empezaron a platicar mucho y yo pensé que les había grabado el chisme pero pues no, que resulta que mi teléfono no les estaba grabando pero pues sí, a la chica le encantó demasiado el maquillaje ella hizo una cita para el día siguiente para que le hicieran exactamente lo mismo entonces ahí la chica que me estaba maquillando me dijo pues sí, es que ella trajo su foto en Instagram y mira y como que me pidió que le enseñara con el teléfono entonces allí fue cuando aproveché a eliminar algunos archivos que tenía y a seguirles grabando la parte de las pestañas postizas fue ok, fue demasiado fácil como que no le costó demasiado aunque yo siento que sí fue un poco difícil la posición en la que estaba estaba en una posición acostada la mayor parte del tiempo y yo pensé que no iba a ser así porque normalmente cuando te maquillan pues uno está sentado así derechito pero no, a mí me tuvo todo el tiempo en posición semi acostada yo creo que tal vez eso fue lo que le facilitó ponerme las pestañas postizas y ok, aunque pedí un maquillaje latino obviamente no podía faltar también el toque indio entonces ella me puso Kajal, el Kajal es el delineador me lo puso en la parte de adentro que creo que el maquillaje no lo requería pero bueno, como les comento, dejé que hiciera y que se sintiera bien y bueno, finalmente terminamos mi maquillaje estuve sentada ahí esperando un ratito en lo que mi esposo venía por mí y estuve como que checando por ahí algunas cositas entonces tienen como que su menú se lo podría decirme, ¿no? tienen por allí el costo de sus servicios y estuve viendo que también tienen servicios para boda entonces si quieren ver un video de maquillaje de Novia Hindu comenten por aquí abajo y también me llamó mucho la atención que en India en las estéticas normalmente vas a encontrar también allí la parte de blanqueamiento tú vas regularmente a tomar como que faciales y supuestamente después de tomar muchos la piel se te empieza a aclarar cosa que está súper mal, pero bueno entonces a continuación les enseño el maquillaje ¡Gracias! 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 una vez que salí de la estética mi esposo me estaba esperando ahí en el carro y se empezó a reír y me dijo finalmente tus sueños se hizo realidad no sé, pero como que él pensaba que yo siempre estuve como que deseando ir a un salón de belleza para que me maquillaran entonces él estaba muy feliz y me dijo que me iba a llevar a comer porque me veía muy guapa y bueno, me llevó así a un restaurante entonces aproveché para preguntarle esto amor ¿qué opinas de mi maquillaje? que esto sí, sueno es cierto, ¿verdad? que mi sueño se volvió realidad pero no piensas que está bonito que está feo sí, está muy bonito muy bonito, ay amor qué lindo eres jamás me va a dar su opinión real nada más me va a decir lo que quiero escuchar no, dime la verdad sí, es bonito y prácticamente eso fue todo lo que hicimos después de eso yo regresé a casa y me requerí mi maquillaje aunque entre todo esto sí me quité las pestañas postizas porque sentía que me estaban picando no sé, como que no estoy acostumbrada pero bueno chicos así es como quedó mi maquillaje de latina ustedes cuéntenme qué tal les pareció y si ustedes creen que la chica hizo un buen trabajo o no también estando en el bar le pregunté al mesero qué tal le parecía el maquillaje y me dijo que le parecía muy bonito dijo que me veía demasiado bien y que me veía pues prácticamente hermosa entonces obviamente yo la creí pero bueno chicos espero que les haya gustado este video quiero comentarles que en todo momento la gente y el salón de belleza se comportó demasiado, demasiado lindo conmigo me ofrecieron incluso chai en India tomar té chai 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 es lo más normal entonces a mitad del maquillaje me preguntaron si no quería tomar chai yo les dije que no me ofrecieron agua me ofrecieron té dije una coquita estaría bien pero no, no pasó pero bueno eso es lo importante saben la manera en cómo esta gente me trató me llevo una experiencia demasiado buena divertida como les comento y por supuesto les dije que si les gustaba ese tipo de videos a ustedes entonces yo iba a regresar para hacerme un maquillaje de boda hindú y pues ya chicos prácticamente eso es todo por el video de hoy como les comento me divertí muchísimo espero que les haya gustado mucho chicos y comentenme por aquí abajo si es que ustedes quieren ver más videos como este en el canal que tengan muy bonito día saben que los queremos mucho adiós gracias 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 gracias